Como les anticipaba recién, Ariel Parmigiani es economista y junto a los periodistas Matías Meragelman y Horacio Alarcón, dan vida al sitio Economía Riojana. Desde ese medio digital producen datos económicos muy útiles para la Rioja a nivel local. Y hoy vamos a hablar de la economía provincial en un contexto nacional e internacional. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros agradecidos de que estés acá con nosotros. Por favor. Porque estamos como en un momento de coyuntura, ¿no? En diciembre el cambio de autoridades se renuevan a nivel provincial, a nivel nacional, en distintos municipios. Y es necesario por ahí parar la pelota un poquito y ver cómo estamos a nivel económico, ¿no? Tal cual. Vos por ahí diste la piedra y aparte estamos arrancando una nueva década, ¿no? Estamos empezando en el 2020 y bueno, un poco es hacer un análisis, ¿no? De las últimas décadas, qué políticas se implementaron en la Rioja y bueno, y en perspectiva, qué se puede ver más adelante, ¿no? Es un poco el gran desafío de la charla. ¿Cómo ves la economía riojana hoy, no? ¿Cuáles han sido por ahí, si es que los hubo a tu criterio, algunos aciertos en las políticas que se han venido implementando en este tiempo? ¿Y cómo lo ves de acá para adelante? No, hubo, en las últimas cuatro décadas, desde la promoción industrial, siempre hubo políticas de Estado que tienen cosas buenas para resaltar y bueno, cosas que no hay que repetir. La verdad que uno tiene que hacer foco en esas cosas buenas y realmente la Rioja puede entrar en una senda, en un crecimiento, en una oportunidad, ¿no? Que se da ahora, en esta próxima década, en donde tenemos muchas ventajas con relación a otras provincias. Sí. Pero como toda oportunidad es un desafío, requiere, hay riesgos que hay que correr y bueno, pero primero hay que proponérselo y la verdad que yo creo que estamos en una situación muy particular a nivel nacional, internacional y en donde las características de la Rioja pueden tomar mucha relevancia. Bien. ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, a ver, el índice económico es positivo, está bien, los números mejoraron, pero digo, ¿cómo se traduce eso en la realidad? ¿Cómo se plasma en la calidad de vida de la gente? ¿Cómo nos va, digamos, a todos? Sí, tal cual. Uno si mira ahora, ¿no? La coyuntura es bastante complicada, es muy compleja, realmente venimos con indicadores muy malos y seguimos cayendo, ¿no? Todavía es como que no tocamos piso y bueno, eso realmente se ve en la calle, se ve en la actividad económica. Sí. Por ahí uno trata de salir un poco de la coyuntura y tratar de ver una visión más amplia y decir, bueno, de acá a 10 años, ¿qué perspectivas tenemos? ¿Dónde podemos aprovechar? ¿Dónde tenemos ventajas para poder crecer? Y poder generar un mayor progreso, ¿no? Para la provincia que yo creo que hay cierta materia prima para trabajar. Claro, pero ¿cómo debería ser en todo caso? Como para tirarnos una punta, ya vamos a adelantar porque ustedes van a estar hablando de este tema en profundidad en unos días más. Pero por lo menos anticiparnos algo, ¿no? ¿Qué cosas son las que se deben tener en cuenta? ¿En qué se podría traducir una mejora económica a nivel de desarrollo social, por ejemplo? Tal cual. Primero para tener un desarrollo social, primero hay como que ganárselo y uno se lo gana con crecimiento económico. Cuando uno tiene crecimiento económico, puede realmente distribuir esa riqueza de una manera social. Ahora, si uno no tiene crecimiento, es muy poco la distribución que puede hacer. Y para tener crecimiento económico hay que realizar inversiones. Entonces también es todo un encadenamiento de sucesos que tiene que aparecer para poder llegar al resultado final, que es que las sociedades sean más justas, igualitarias y tengan una calidad de vida digna. Yo creo que de ese aspecto La Rioja en ciertos momentos tuvo un auge, hubo grandes aprovechamientos por parte de políticas de nación, sobre todo. ¿Por ejemplo? Bueno, la política industrial fue una. El tema de las políticas universitarias, a partir de la década del 2000, con el ingreso de varias universidades, obviamente en la UNLAR, estrenando por ahí edificios y generó un montón de puestos de trabajo. Y no solo eso, sino también empezó a atraer, vino estudiantes de otras provincias. Actualmente son cerca de casi 1.500 alumnos que hay en la provincia, que estudian de otras provincias. Y eso es que entra dinero, genera recursos y eso se distribuye en distintas recreaciones, en confiterías. Esa manera de ver un poco la sociedad es donde uno tiene que hacer foco para que tengas, por ahí unos números. La Rioja está dentro de las tres provincias que más egresados universitarios creció en estos últimos 15 años. Sí. Realmente, solo por el tema de Río Negro, que también tuvo una universidad que tuvo un auge muy importante, La Rioja se ubica en esas posiciones. El tema es cómo mantener esas primeras cinco posiciones a nivel nacional. Eso te iba a preguntar, porque vos recién hablabas de un ingreso de dinero, digamos, a la provincia, que se distribuye en distintos servicios, en distintas, bueno, cosas que puede llegar a necesitar un estudiante aquí en La Rioja. Pero también eso debería venir acompañado de una inversión, o sea, de que la provincia esté preparada, ¿no?, para recibir a esta gente que viene a la escuela. Tal cual, bueno, uno de esos desafíos es, bueno, ¿se puede volver La Rioja una ciudad universitaria? O sea, hoy estamos en condiciones, ¿y qué es lo que se busca? Infraestructura. En donde el estudiante tenga todo lo que uno requiera, ¿no? Por suerte tenemos un costo de vida bajo a nivel de otras provincias. Si un estudiante se quería estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, realmente es mucho más costoso. Pero, por otro lado, tenemos una parte de seguridad o paz social que es importante, que los chicos puedan andar en la noche solos por la calle. Pero, bueno, hay que reforzarlo, hay que mejorarlo, hay que mejorar la movilidad, hay que mejorar ciertos aspectos para que se vuelva una ciudad universitaria. Ariel, me parece que hay un tema que nos puede llegar a desvelar a todos y a todas, ¿no? Porque estamos en un contexto de crisis económica a nivel nacional. Pero, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? Porque en el último tiempo hubo mucha gente que perdió su trabajo, ¿no? ¿Cómo repuntamos esa situación hoy? ¿Cómo la remamos como provincia? Y, a su vez, que ese trabajo que se pueda, de alguna manera, restablecer, sea genuino. Tal cual, bueno, la verdad que en los últimos años se vino cayendo, ¿no? La primera puesta de trabajo. Pero, cuando uno mira un poco, abre la mirada, que eso es lo que tratamos de buscar, ¿no? Mirar más allá de una simple foto, uno se da cuenta de que La Rioja tiene un 10% más de empleado privado que Catamarca. Entonces, realmente estamos en una posición donde Catamarca perdió mucho empleo privado, la rica perdió menos. ¿Eso a qué se debe? Bueno, son varios los factores. El tema es cómo podemos revertirlo y crear más puestos de trabajo, sobre todo en el sector privado, ¿no? Esto quiere decir, este dato que vos das, ¿no? La Rioja, Catamarca tiene menos empleados privados que La Rioja hoy. ¿Esto quiere decir que antes tenía más? Antes nos mantuvimos durante mucho tiempo en la misma cantidad. Hoy tiene cerca de 3.000 puestos de trabajo menos. Eso significa, de manera directa, ese dinero después se vuelca a la economía informal donde genera más trabajos. Entonces, por eso es que es muy importante resaltar esto. Y para que el gobierno pueda tomar medidas claras, tiene que tener conocimiento, tiene que tener datos, tiene que haber una base estadística para poder saber en dónde se está acertando y en dónde no. Para poder ver qué políticas uno sigue implementando y qué políticas cambia el rumbo. Hay que mirar un poco alrededor, ¿no? En economía mucho se tiene que ver lo que es velocidad de los indicadores y aceleración de los indicadores. Que esto te marca un poco esto. Por ejemplo, de la UNLAR, que venimos los últimos 15 años, venimos con una performance muy bien en cantidad de graduados. Pero bueno, hay que ver si eso se puede mantener. Si seguimos acelerando o no. Y si hay una inserción laboral real de quienes reciben sus títulos profesionales, ¿no? O si se tienen que ir a otro lado. Bueno, ese es otro indicador muy importante, que hoy prácticamente la mayor cantidad de profesionales en la provincia están en el sector público y no en el privado. Hay casi un profesional cada 33 puestos de trabajo privado. En cambio, en la parte estatal hay uno cada 7 puestos. Entonces, te da margen de que por ahí, ¿qué pasa? Que el sector privado no genera, no atrae. Y por ahí, bueno, hay que analizarlo de manera detallada. Bueno, esos eran los datos que un poco decía cuando te presentaba, que ustedes generan, que ustedes producen desde Economía Riojana y que está muy bueno, digamos, tener en cuenta que haya sucedido esto. La unión de un economista, de comunicadores sociales que puedan empezar a producir esta información. Ariel, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quiero que invitemos a la gente al encuentro que se viene porque van a estar hablando de economía, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a hacer un coloquio, un coloquio de economía riojana. Vamos a hablar de las oportunidades para la próxima década de la provincia. Donde va a estar hablando Matías Mera Gelman y yo vamos a ser los oradores. Los oradores, exactamente. Y la idea por ahí es trabajar en esto, en los problemas macroeconómicos de la provincia. Y yo creo que la gente se va a sorprender mucho porque la rioja tiene mucha tela para cortar. Y el tema es saber dónde está la tela. Y bueno, ese es el tema que vamos a tratar en la charla. Claro, porque es como un ejercicio también, ¿no? Esto de a medida que más lo practicamos, más fácil nos resulta leer algunas cosas, algunos datos que pueden ser relevantes para la vida en general. Tal cual. Y sobre todo por ahí es difícil cuando uno vive en una realidad, muy difícil sacar la mirada y ver un poco más a otro barrio, a otra ciudad, a otro pueblo o a otra provincia. Entonces por ahí hacer una comparación cómo están otras provincias con relación a la rioja es muy importante para que uno se dé cuenta y tome valor de la situación. Bueno, y de paso te hago una pregunta, ya que me decís lo de las otras provincias. ¿Cuáles son los puntos fuertes que vos creés que tiene la rioja, no? Que se puede explotar así como para tirar un tip, porque ahora, como decíamos al principio, se vienen cambios de autoridades. Me parece que está bueno que por lo menos remarquemos algunos indicadores de por dónde, desde tu lugar como profesional y como especialista, por dónde deberían ir las nuevas autoridades. Sí, la verdad que la rioja tiene ventajas comparativas muy importantes y prácticamente únicas con el resto de las provincias de Argentina. Entonces esta etapa que se viene, esta próxima década, realmente nos ubica en una posición privilegiada. Acá la idea es cómo generamos más recursos, porque la verdad que la rioja dentro de todo se distribuye de una manera más o menos equitativa si uno lo compara con otras provincias, pero el tema es que no estamos generando más recursos, si no siempre vamos a tocar la puerta al gobierno nacional. Y eso es clave para poder desarrollar cualquier provincia. En donde tenemos ventajas, el tema es que no sabemos que existen. Claro. Y ese es el desafío. Pero es posible generar, vos decís que es posible generar. Es posible y es más, y somos una de las provincias que más podemos generar en estos próximos años. Bueno, entonces habrá que ir a la charla. Los esperamos. ¿En dónde me dijiste, en OSDE? Va a ser el jueves 21 a las 19 horas en la Fundación OSDE. ¿Es gratis? ¿Hay que pagar algo? Es gratis, hay que inscribirse nomás, que durante la semana van a salir ya los links para que puedan ingresar a la página de Economía Riojana. www.economiariojana.com.ar www.economiariojana.com.ar Y ahí va a estar el link para poder, no es un espacio muy grande y la verdad que hay bastante ganas de ir a escuchar un poco estas novedades, datos que van a sorprender a la gente que por ahí no conoce. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Están todos invitados a la charla. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone y un informe sobre Costco, la obra de Simón Yapura. Ya volvemos.